...a primera mano. Sí, exactamente, digo, estamos con Raúl, que es familiar, es el hermano de Elba, una señora que estuvo internada acá, ahora Elba ya falleció, pero lo que nos contaba Raúl cuando lo pudimos entrevistar en off antes de salir al aire es realmente aberrante, y Diego nos relataba a Raúl los maltratos, lo mal que le estaban pasando los abuelos acá adentro, ya te está escuchando Raúl, Diego. Raúl, buenas tardes, Diego Leo, ¿cómo le va? Buenas tardes, mirá, es poco lo que tengo que decir, porque ya hablé mucho esta mañana y los nervios no me dejan hablar, pero yo vi muchas cosas acá que no estaban correctas, y desgraciadamente estaba una hermana adelante, y yo venía todos los días a verla y aparte a traerle algo de comida, porque acá lo que faltaba era comida, los enfermos estaban muertos de hambre, y si pedían, la retaban, y tenían terror, miedo. Y mi hermana apareció golpeada, yo cuando la veo, le vi la cabeza rota, tenía un ojo todo negro, hasta llegué a ver un hombre que lo colgaron en el picaporte de una puerta, un hombre que le faltaba el lisiado, y dice, no sé qué habrá hecho, y yo le digo, pero escuchame, bajalo, me estás pidiendo que lo baje. Y dice, no, dejalo porque se portó mal. Eso no es humano. Es espantoso lo que estás adelantando. Yo siempre defendí a los abuelos. Raúl, es horrible lo que estás. Sí, es espantoso, sí. Pero horrible es poco. Después hay cosas que no las puedo contar. He visto cosas feas, muy feas, muy feas. Y así fue que mi hermana se fue consumiendo, consumiendo, y me pedía que la saque, que la lleve, que tenía hambre. Y todo lo que yo hice para traerle un termo, un poco de leche, me lo sacaban. No, que no, porque dicen que después se descomponía, y que yo me iba a mi casa y el problema era para ellos. Había una sola chica que entendía todo. Increíble. No se puede. Raúl, ¿en qué momento y cómo te diste cuenta de que a tu hermana la estaban maltratando de esta manera tan bestial? Bueno, eso fue cuando yo, justamente la casualidad que de un gedriático la traslada, se la lleva a la casa mi sobrino. Y bueno, la tuvo ahí, y yo estaba de vacaciones. Vengo y me encuentro arriba del colectivo a mi nuera, a la nuera de mi hermana. Y le pregunto por mi hermana Elba, Elba Semaguá. Y me dice, la tuvimos que encerrar porque está cada vez peor. Entonces le pregunté, ¿a dónde? Entonces vine acá. Cuando vino veo cartel de geriáticos, nada. Digo, ¿qué te pasa acá? Llamo, no me quisieron abrir las puertas. Entonces golpeé tanto, insistí tanto, que tuvieron que abrirme. Y cuando me abro, la encuentro a mi hermana, que la dejé bárbara, yo cuando me fui de vacaciones, atada de pie y mano. ¿Atada? Y gritándome, sí, llévame, sacame, sacame. Le digo, ¿me la desatás, por favor? No, no, no se puede desatar. Desatalo porque te voy a atar a vos con él. ¿Viste? Ya me había puesto loco. Pero obvio. Porque estaba tan acostumbrado a hacer eso. Lo que pasa es que los familiares lo depositan y no vienen a verlos. Yo he visto personas que la traían bárbara y corriendo a la nieta, lo que sea, cerraba la puerta y se iba. Y después pasaba un mes y no venía. ¿Y cuándo? Yo la veía a esa mujer. La veía atada en una silla. Ya no era la persona que yo había visto. Pero, Raúl, vos nos contás que los ataban y que además los golpeaban. Y, escúchame, los morotones por algo vienen. Ellos te pueden decir, se cayó, se pegó la cabeza contra una puerta. Pero un golpe en el centro de la cabeza es un golpe de arriba para abajo. ¿Entendés? Eso no me lo como jamás. ¿Viste? ¿Y qué te decía tu hermana en las conversaciones que tenían cuando vos la veías de esa manera, ella te contaba? Y con miedo, miedo. Tenía miedo. Sí, sí. Le digo, te pegaron. Sí, sí, me decía. Se ponía a llorar. Siempre llorando estaba. Asustada, como todas las enfermas. Porque yo les repartía. Yo venía con una caja de alfajores y les repartía una por una. ¿Y para qué? Se me tiraban encima diciendo, ¿por qué? ¿Quién era yo para repartir alfajores? O sea, no le daban comida a ellos y tampoco te dejaban a vos llevarle comida. O sea, para que ella pudiera pasar un rato un poco mejor. Tampoco. O sea, mirá, mi hermana tiene otra historia porque ella también venía seguido porque le pidió al dueño que si le daba un vaso de agua para darle a mi hermana. Cálcula, ahí adentro hace calor infernal, un ventilador solo para todo. Y la metieron dentro de la oficina encerrada. Me la encerraron. Tuvo que venir el hijo a sacarla. Es una cosa de loco. Y le dijo, si seguís jodiendo, si seguís jodiendo, a tu hermana le cortamos las piernas y la tiramos afuera. Qué barbaridad, por favor. Yo no estaba. No puedo creer lo que estás contando. Raúl, ¿a qué edad falleció tu hermana? ¿A qué edad falleció Elba? Y mirá, hace dos años, tenía 80, ¿no? ¿Vos creés que la manera en la que la trataban ahí tuvo que ver con su muerte, con su final? Pero sí, lógico que sí. Yo he visto cuadros, incluso dos años hace que no vengo acá. Y yo conversaba con enfermos que estaban bárbaros. Y hoy no están más. No están más. Desaparecían. Como arte de magia. No puedo creer, la verdad no puedo creer lo que estás contando. Hoy, Raúl, no sé si viste a los dueños del geriátrico que salieron a decir que es todo un invento. ¿Qué sentiste cuando escuchaste eso? Esa es lo de anoche. Yo no dormí, porque fue una impotencia terrible, ¿viste? Es para venir y romper todo el geriátrico. Porque la forma que miente, cínico es, ¿viste? Y bueno, ¿qué va a ser? ¿Vos le pediste explicaciones alguna vez? Cuando tenías a tu hermana ahí golpeada, con la cabeza lastimada, muerta de hambre, ¿qué te decían eso? Yo le decía, por favor, le decía, no le podés dar una vitamina. Ya le dimos. Eso ya le dimos como ya comió. Mentira. Si la persona te dice, tengo hambre, tengo sed, es porque no tomó agua ni comió. ¿Me entendés? Y así hacía con todas las enfermas. Si no sé si me viste cuando saludé a una enfermita, que es una piba cuando estaba acá. Bueno, y le miraba la cara, pobrecita, una palidez terrible. ¿Cómo se acordó de la galletita, Raúl? En escondida le daba a él. ¿Cómo? Ahí no se dieron, Martín. Tenía miedo que le peguen. Perdón, le voy a poner también el retorno. Pido disculpas por la despedulgidad. Le voy a pedir a... Dale que hable mi hermana. Le voy a poner también el retorno a Laura, que también es hermana de Elba. Y también nos contaba realmente cosas espantosas. Diego, ya te está escuchando Laura también. Laura, buenas tardes. Lamentamos mucho, la verdad, lo que le tocó vivir. Buenas tardes, querido. Te veo todas las tardes. Muchas gracias, muchísimas gracias. Sí. Contanos cómo lo viviste vos, porque lo que está contando Raúl es espantoso, es lo más feo que uno puede imaginar. No, no. Sí, es así como mi hermano lo dice, sí. Sí, nosotros le traíamos y en escondida le teníamos que dar cuando le podíamos dar, porque nos vigilaban. No nos dejaban darle un matecito, un té, no nos dejaban nada. ¿Pero qué les decían? Ni siquiera convidarle a las otras enfermas. O sea, si los encontraban, por ejemplo, Laura, si los encontraban dándole algo, un mate, una galletita, un alfajor, ¿qué les decían? No, nos retaban, decían, no, no, que guardemos todo, que si no que ellos iban a tirar todo al tacho a la basura. ¿Y por qué? Y como yo un día le contesté, le digo, no, escúchame, yo le traigo porque acá la gente tiene hambre. Me dice, mirá, si vos seguís hablando, a tu hermana le vamos a cortar las piernas y la vamos a tirar a la calle. Y ahí me agarraron y me metieron a la oficina. Y gracias a Dios que yo había traído el celular y mi hija me llama en ese momento. Y le digo, Karina, por favor, decíle a Oscar y a David que me vengan a buscar, que me tienen encerrada. O sea, a vos también te encerraron simplemente por querer darle de comer a tu hermana que estaba ahí adentro. Sí, sí, querido, sí, 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 no, eran animales, no sé, uno era borracho, me dijeron a mí, uno tomaba drogado y borracho. Uno de las personas que cuidaba a los abuelitos ahí. El más chico, el más chico, el más chico, sí. Sí, sí, eso me lo dijeron las mismas enfermeras que estaban ahí. Una me dijo, dice, tenés cuidado porque ese dice, mirá, se droga y se emborracha. Imagínate. ¿Y esa persona es la que cuidaba a los abuelos? Sí, querido, sí, sí, sí. Sí, mirá, no, es algo tremendo. Y yo, ¿sabés lo que quiero ahora? Mi hermana no está más pobrecita, ya está descansando. Que no le pase más nada a ningún abuelo ni a ninguna abuela. Que no sé si van a tener la suerte de llegar a esa edad, ¿eh? Pero que no obtengan que pasar lo que pasó mi hermana. Es muy triste. ¿Qué sentiste, Laura, cuando...? Somos nueve hermanos. Llegamos a los ochenta, por suerte. Escuchame, somos nueve hermanos. Y nosotros nos cuidamos uno con otro. Y ¿sabés qué? A mi madre la cuidé hasta el último día. Hasta que cerró los ojos en la cama de ella. Nunca, nunca pensamos nosotros en poner a mi madre en un geriátrico, jamás. ¿Eh? Así que mirá. Ahora los hijos piensan distinto. ¿Qué pensaste, Laura? Piensan distinto. Y fue todo por quedarse con la casa. El hijo no tiene corazones, maldito. Y encima me amenaza que tiene balas para gastarla con los nueve hermanos. ¿Viste? Si nos metemos, ¿cómo no te vas a meter? Si es tu sangre, si es mi hermana. Pero perdón, la situación es que el hijo de su hermana es quien metió finalmente a su hermana en ese geriátrico. Claro, claro. Sí, sí. Y ustedes no pudieron, claro, por cuestiones legales no pudieron impedirlo. Yo hice la denuncia y quería sacarla. Pero la potestad tiene él. Entonces manda él. Claro, no la podía sacar. ¿Y qué pensaron cuando vieron que está...? Tenés que morder los codos. ¿Y qué pensaron cuando vieron este lugar? Ahora se debe estar matando. En los medios, ¿no? Porque de golpe esta noticia empezó a aparecer en los medios. Y ustedes hace dos años ya que perdieron a su hermana. Yo anoche cuando veo, le dije a mi pareja que tengo ahora, le digo, acompáñame, quiero ir al geriátrico. Porque es toda mentira lo que está diciendo ese tiempo. Y bueno, si lo veo, lo tengo frente, lo menos que le voy a hacer es una tropada. Porque se está mintiendo. Y esa muchacha yo no la conozco. El tiempo que venía a ver a mi hermana no existía esa chica. ¿Qué es lo peor que le hicieron a tu hermana, Raúl? ¿Cómo? ¿Qué es lo peor que le hicieron? Lo que recordás con más dolor. Es que entrar, vos calculás, venís de vacaciones. Que bueno, decir un geriátrico puede estar cambiadita, bien, porque nosotros no le hicimos faltar nunca nada. Y la verla con la cabeza toda vendada, porque tenía un golpe en la cabeza. El ojo todo negro. Y llorando y atada de los pies a la cabeza. Entonces, yo digo, ¿qué es esto? Una cárcel. Es como llevarla a un loquero, no sé, una cosa así, que la maltraten de una manera terrible. Qué espanto. Raúl, ella... Es una cosa que me quedó a mí, que yo no duermo, te juro que no duermo. Porque pienso y parece que quiero venir acá y romper todo. No, está claro que no. Raúl, no, a ver, yo lo que te iba a preguntar, puede ser que tu hermana tenía Alzheimer, ¿verdad? Entonces, digo, tal vez a lo mejor es complicado muchas veces creer las cosas que te cuenta, que te contaba, me imagino. ¿Te pasó alguna vez que te contó cosas que dijiste en ese momento pensaste que se acordaba de todo ella? Ya, se acordaba de todo. Se estaba lúcida totalmente. Sí, se acordaba. Lo primero que me decía, ¿cómo está mi hijo? ¿Cómo está Gaby? ¿Cómo está Fabián? Un beso a los niños, a los chicos. ¿Cuándo puedo ir a casa? Y viste, todo eso. Es una persona que estaba bien. Raúl, la verdad. ¿Y por qué tu sobrino la puso en ese lugar? Que quería ir a Catamarca. Porque no la quería tener en la casa. ¿Pero qué? ¿Era más barato que otros? ¿Era un lugar que a lo mejor conocía a los dueños? Que no existe otro más barato en el barrio acá. ¿Cuánto cuesta? Este es el barrio nuestro. Claro. Y ponerle en ese momento, pagaría 4.000. Mi hermana cobraba 5.000. Una de las dueñas dijo que pagaban hoy por hoy, perdón, entre 6.500 y 8.500 pesos. Y este geriátrico era prestador del PAMI, lo cual agrava aún más la situación de desproligidad que estaba pasando. Yo intenté comunicarme con el Ministerio de Salud de la provincia y se fueron pasando la pelota unos a otros. Nadie me pudo dar la explicación de por qué seguía abierto este geriátrico cuando había recibido la clausura en 2015. Raúl, ¿en algún momento se les ocurrió hacer una denuncia? Eso me entero ahora yo. Raúl, ¿en algún momento tuviste ganas de hacer la denuncia a la comisaría? Porque, digo, los malos tratos, la falta de alimentación, el robo de su dinero, de su cumplimiento para no darle alimento. No, no, no. Yo hice la denuncia. Hay muchas cosas, digo, muchas irregularidades. No, ¿sabes por qué no lo hice? Porque me aconsejaban todos mis hermanos, no te metas porque después se la van a agarrar con tu hermana. Y posiblemente sí, que tomen una represalia, porque siempre se agarran con el más débil, ¿viste? Conmigo no me van a hacer nada porque van a tener que atajarse. Pero a mi hermana, pobrecita, era como una criatura, pegarle a una criatura es lo mismo. Bueno, entonces, digo, no, no hago. Lo único que le hice fue una descarga porque yo me lo enfrenté a mi sobrino y se me fue la mano y le pegué. Y bueno, entonces yo para, como aliviar las cosas, para estar atento, como él me amenazó que me iba a matar a tiro, que tal. Bueno, entonces fui a la comisaría y le dije todo lo que pasaba. Y me dijo, ¿sabe qué pasa? Usted no puede hacer nada porque él tiene todo el poder. Y bueno, entonces, dejalo así. Quedó así. Raúl, acá nosotros tenemos dos invitadas que justamente saben muchísimo del tema. Y la idea es un poco ver cómo podemos hacer para ayudar a gente que esté en esta situación o para no llegar a esta situación. Son dos invitadas muy importantes. Son dos invitadas. Son dos invitadas.